Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Pokémon XD Tempestado Oscura En esta ocasión me acompaña mi colega MarioHi Hola, ¿qué pasa gentuza? Y bueno, gano este juegazo que aún no he podido disfrutar después de una hora intentándolo Unos cuantos intentos, sí Con fallos, y por ahora el único fallo que está viendo es que a veces hace como un minitirón Pero bueno, puedo vivir con ello Sí, para lo que hemos experimentado esto ya es poco Pues tenemos el trasatlántico En el que empieza la aventura, vemos al capitán que empieza a comer la percha Y oh, aparecen los helicópteros Así de la nada, como el que no quiere la cosa Y una sombra que pertenece a un Lugia A Carmen de Mairena Un Lugia que está pasando por la adolescencia O sea, así como gótico, oscuro Igual el trasmeta, le... He visto con lo que hace el poder del ombligo de un Lugia He usado como era, ombligo psíquico era algo así, ¿no? Y tú ya sabías una... una... psico-ombligo Psico-ombligo, eso dije, coño Y la cara del capitán y del marinero es como... Ah, pues se lo han llevado No Era mejor somar y al fin y al cabo... Mario, no voy a hacer el chiste, tranquilo No, ¿verdad? No, ya lo he hecho como diez veces, paso No, 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 no Justamente, las Lost Tents lo has hecho Al final ha sido el chiste sobre ti, ¿has visto? Ah, como mi vida No tiene gracia, tío Es más bien triste Como mi vida Pues habla Bueno, hemos vencido a Metagross ¿Con un salamance? ¿Con un salamance? ¿No era salamance? Con un salamance No, no, eh Derrotaste a entrenador virtual Lost Tent Pues, ok Ponte de rodillas Pide perdón Pide por el retraso Muy bien, Mauro Creo que ya está bien por hoy Sí, señora, a eso le llamo yo un buen combate, Mauro Se nota que has aprendido mucho últimamente Ha sido impresionante verte manejar Contando la naturalidad A ese Pokémon tan grande Has oído darle órdenes Como si se tratase de tu propio Eevee Por cierto ¿No crees que ya es hora De que empieces a pensar En entrenar otros Pokémon aparte de tu Eevee? ¡Jamás! Eevee es mío y me lo fallo cuando quiero Bueno, vamos a hablar con... Yo a todos los ancianos Que están así en plan de ¡Oh, oh! Conocí a tu padre Los llamo viejo verdurilla, tío Anciano verdurilla El viejo es el viejo ¿Y cómo hablaría? A ver... A ver... Harry Porr... No... Hola, Mauro No... Has acabado de entrenarte por ahora Estarás cansado, supongo Hostia, labor de Hearth, tío Aunque ahora que me fijo... ¡Ay, Mauro! Te has convertido en todo un muchachote Si tu padre estuviera aquí para ver cuánto has crecido... ¡Oh, oh! Perdona, chico Te prometí que no volvería a hacer este tipo de comentarios No me hagas caso Puto viejo ahí abriéndote la herida al cabrón En plan de... ¡Oh! No debería hacer esos comentarios sobre tu padre muerto ¡Sí! ¡Ese! ¡El que murió! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Que tu padre está muerto! ¿Entro? Es que a lo mejor están flugiendo Bueno... Hostia, pues la otra es tu madre, eh No es por nada Que sea, a lo mejor el moño viene con la abrazadera A mí no me jodas Se llamaría Pokémon... Eh... Pokémon Trauma Oscuro O sea, en plan... Te acaban de decir que tu padre está muerto Y en la otra habitación está tu madre flugiendo con... Con el... Este... El... Kojima, tío Ico, se llama que... Hola, Mauro ¿Has terminado de entrenarte? Mauro, esta es la oficina del director ¿Querías ver al profesor, tío, por algún asunto? No, profesóncio Profesóncio ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, Magda! ¡No hace falta tanta formalidad! ¡Vamos, vamos! Así acabó... ¡Hace un rato te la he metido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah, oye! He oído que el profesor de combates te tiene mucha estima, Mauro Me contó que tus habilidades en combate han progresado de manera espectacular últimamente ¡Eso es extraordinario, Mauro! Estoy seguro de que no tendría ni la menor oportunidad si me enfrentase a ti ¡Ja, ja, ja! Me gustaría que todos dejaseis de alabar constantemente a mis hijos ¡No os pago por ello! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pues estaría guay! ¡Dale! ¡No, te jodes! ¡Oh, no seas rebelde! ¡Anda, vete a buscar a Zulita! ¡Que no! ¡Mujer! ¡Puah! Dejé un p... En tu habitación... ¡Mauro, vea por ella! Un chico de desgraciado como tú podría manejarla siempre... No, un chico tan listo como tú no le va a costar nada acostumbrarse a ella Eso deciéndolo Karina Bueno... No es honorable Es que ya llegamos a la zona... La zona... ¡Uy! 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 ¡Ahí lo has hecho, eh! Bueno, al menos es... Es donde más lejos has llegado, eh ¡Uy! ¡Nana! Y el tío lo reta ahí en plan de... ¡Eh! 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 La recepcionista está dormida ahí en plan de... ¿Le ha dado un síncope o algo? Sí, míralo, míralo ¡Eh! ¡Me gusta cómo trabajas! ¡Eh! Esto... ¡Sí, sí! ¡Aquí en el laboratorio Pokémon! Llevamos a cabo una gran variedad de estudios sobre el sueño Digo... ¡Los Pokémon! ¡Su ecosistema! ¡Sus combates! ¡Eh! ¡Pero si eres tú, Mauro! ¡Menudo susto me has dado! ¡Ah! ¡Es el hijo de la jefa! ¡No pasa nada! ¡Me puedo dormir delante de ella! A ver... ¡Uh! ¡Sale! ¡Eh, Mauro! ¡Eh, Mauro! ¿No estabas con Zulita? ¡Ve antes a Zulita con Mimi! ¡Y pensé que estarías con ella! ¡La cosa es que no lo hagas pero todo en mayúscula escrito! Es decir... ¡He visto con Zulita! ¡Ah, sí! ¡Y ella iba con Mimi! ¡Ah, con Mimi! ¡Y entonces estaba con un PANCO! ¡Ay, chico! ¡El mundo de los Pokémon es tan profundo! ¡Cuanto más lo estudio, más me asombra lo extraordinario que es! Por ejemplo, tú sabes que todos los Pokémon tienen tipos y habilidades diferentes, ¿verdad? ¡No jodas! Y en todos los Pokémon hay un tío que te lo dice. ¡Pues sí! ¡Ah, no! Pues, si tienes eso siempre en cuenta y lo aplicas a la hora de luchar en combate, ya empezarás con ventajas sobre tu rival. ¡Oh! ¡Eh, falla un poco! Hazme un favor. ¡No, no, no! ¡Uy! Es que cada vez que te hace como una mini cara... ¡Pum! Y te hace así un tirón escrotal cada vez que... Vale. Podemos ir al laboratorio Pokémon o al laboratorio Pokémon. Tú eliges. Laboratorio Pokémon, ¿no? Sí, sí. Tienes que encontrar a Zulita. Zulita es el nombre de tía de Extra Radio. A mí no me jodas. ¡Zulita! ¡Hostia! He encontrado una Pokéball grande. ¡Oh! ¿Será porque todo en este puto universo tiene forma de Pokéball? ¿Es como una Pokélofilia o...? Sí. ¡Claro! Ha encontrado estas unidades. Te han sido... Sí, sí, sí. ¿He cogido cuatro o he cogido dos? Sí, porque se ha repetido. Ya que dos, ¿no? Sí. Dos. X2. ¿Sabes lo que ha pasado? Que se ha bugueado. Sí, se ha bugueado. Se ha bugueado. Vamos a ir ahora para la derecha. Ve hacia la luz, Caroline. Ya pues, nada. Me cago en... He dicho... Ve a esas puertas de laboratorio. Se ha dicho que está ahí la Zulita. Ve por esa puerta. Era lo último que me ha faltado para hacer. Puede ser o la de la derecha o ninguna. Es un Kirlia. Ve aquí una mujer. ¡Eh! Otro Pokémon deforme. ¡Ah! En la habitación de Mauro. En Mauro. Parece que su hermanita pequeña ha estado revolviendo todo. O sea, cabrona. Hija de puta. ¡Oh, sí! ¿Tiene una pinta desordenada esa habitación? ¡Buah! Es el caos. Es la definición del caos. ¡Eh! Es el libro abierto. ¡Eh! Ha ido algo encima de la mesa. ¡Hija de puta! Tiene pinta de que... De que es algo radioactivo, tío. Sí, ¿verdad? Y me dice... ¡Oh, brilla! 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 Y me llega un mensaje de la Jenny, o de la Zulita, o de la Mimi. ¿Qué? Para, Maura. Tía. Entonces... Si estás leyendo este mensaje, entonces ya tienes una... ¡Ah! Prueba todas las funciones. Por cierto, Adon... Estaba por ahí jugando a la escuelita con Zulita. ¿Por qué no vas a hablar con él? Eso. A ver cuántos años tiene Adon y a ver si le tengo que partir la cara. Has encontrado... Eh... Estas unidades de poción. Tres. Más tres, seis. Bueno, venga. Una pata al... Ah... Este es... Plasplas. Te imaginas. ¡Pah! En segurentas le metes una pata en toda la boca al Pokémon. Este es... Plasplas y en... ¡Bum! Y tú eres... Mi... 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 Mi Pokémon y yo nunca nos separamos. Ni siquiera para cagar. Digo dormir. Si quieres hacerte el vídeo de verdad de tu Pokémon, la compañía es lo más importante. Mis cojones 33. En todos los trofeos que tenía en su habitación la tía ahí en plan... Claro. Una tía poderosa. Tiene un Killian. Sí, sí, sí. ¡Uh! Un Quackside. Un Syduck. Te amo de la... Eh... Coma. Te amo de la Juni. De las noticias de la ONPS. Ah, de ese con acento venezolano. Las autoridades no tienen ninguna pista sobre el paradero del carguero Libra desde su repentina desaparición en las proximidades de Puerto Ancla. No hay restos que apunten al hundimiento del carguero y los investigadores estén perplejos. El barco parece haber desaparecido de forma misteriosa, como por arte de magia. O sea, Dumbledore. Según algunas fuentes, ha sido todo gracias al ombligo de un Pokémon. A Puerto del Barco viajaba un gran número de Pokémon y crece la preocupación por su estado. Islámico. Una que le falla la pata. Eh... ¿Por qué hay un cadáver tan mal escondido? ¿Por qué hay un? Cadáver tan mal escondido. Hostia, es verdad, tío. Es en plan... A ver si recogéis un poquito, que te dejáis aquí los cadáveres. Vaya, hay un Keglem aquí escondido. Pues... Ok. Eh, me doy susto. Oh, hola, eres tú, Mauro. Yo soy... ¡Adam! ¿Estás buscando a Azulita? Es que ahora se supone que estamos jugando a la escondite. No la has visto por ningún lado. Entonces quizás se haya ido al final de la casa del Dr. Mekan. Mecan. Mecan. Joder. Joder. Se ha ido a Azulita lejos, eh. No haría de puta. Azulita se la está... Eh... Se la está quedando a la escondite ahora. Espero que me encuentre pronto. Tengo la espalda hecha un 8. Eso. Normal. Si la dejas en la otra ciudad. Tú vamos a jugar a la escondite. Vale. Vale en todo el mapa. Sí, es que ese es un... Es un escondite un poco hardcore. En plan de vale todo 8 kilómetros a la redonda. Y tú vas haciendo paradas como en el Camino Santiago. A ver si buscas en cada pueblo hasta ahí tú. Mmm, la combinación funciona. Pero esto no acaba de encajar. Hola, Mauro. Estoy compilando los datos básicos de este gran proyecto nuestro. Eh. Que qué gran proyecto, hombre. Pues el de la cámara de purificación. Pues si no, ¿acaso no lo conoces? Hombre, claro. Cámara de purificación. Eso está en el proyecto, hombre. A ver. Deja de quitarme los chistes pedazos de mierda. Ah, vale. Es verdad. Es broma, coño. Pero estaba pensando, tío. Eso me ha venido a la cabeza el luisma, tío. Imaginaos llevar a todos los junkies ahí. Hiros a la cámara de purificación. Y salen ahí, pero con carrera y todo. No te creas. No, que vale. Que vale. Si es una habitación con un lanzallamas, ¿sabes? Petas, 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 petas. Uy, lo aguanto. Mira, lee ahí con sus cutes. Eh. Una vez pinilla, niña. Dios. No, es que es creepy. Hostias. Tu hermana, a ver si va a estar mal de la cabeza, eh. Es que es una oscurita de mierda, no te lo dije, tío. Nada. Le gusta escuchar Teclanberry, mierda. Teclanberry. Es que es lo bueno. Sí, pero que les pasa a Teclanberry. Son muy buenos. Eh, ya que... No sé, es muy repetitivo, no me molan. Eh, ¿qué hagan de ahí? No sé, no me molan, ya está. Dios, pero si es un minio. Uy, pero si es un bebé. Aquí no queremos ladrones. Eh, Asisto te daré tu merecido. Ni un pas más. Me llamo Asisto. Y Asisto es el nombre del asistente número uno del Thor Meccan. O sea, a ver, a ver si me ha quedado claro. Es decir, tus padres te llamaron Asisto en previsión de que tú algún día fueras el asistente de un científico loco. Todo tiene sentido. Uy. Asisto, Asisto. Es un único asistente. Por eso... Es asistente número uno. Vamos, que eres un pedazo de mierda. Vamos, combate. Hostia. Es un boca... Venga, Di. Tiene una cara de fucker. O sea, este es un... Revientabragas. No lo quiere decir, pero... No te... No te... No te parece su boca a... Un poco chocho. Estaba pensando en las... En las... En las hadas de mayor asmax, pero... Pfff. Hostias, macho. No me han sacado cinco niveles. No me han sacado cinco niveles. No me han sacado dos niveles. Eso que los vamos a absorber. Zucca. la chupa ahí. Y empieza a... Pero que haces? Ibi ha perdido energía. A ver que tienes ahí de ataque. Un placaje y ataca por saco. Pa que perder el tiempo. Has fallado un placaje, tío. Creo que es la primera vez que veo en mi puta vida que fallo un placaje, tío. Y todas esas generas son así. Me ha dado. Y yo. Era Sonic, tío. Sí, tío. Eso más que placaje era... Espindas. Ibi ganó 55 puntos de experiencia. Hola, Ibi. Me rotas al... Adacte Mk. Asistente, ¿no? Ayudante. Ayudantes. Me rotas al ayudante de Mk. Asisto. 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 He perdido. Mauro ganó 150... 150 euros. Mis gafas. Puedo comprarme otras gafas. 150 euros. Son euros. Has enfadado a Asisto. Aunque hayas ganado a Asisto, Asisto no te dejará pasar. Asisto. Le das una patanta. Ahora que observo más de cerca al sujeto, diría que se trata de un niño. Ergo, el sujeto no es un ladrón. No. Claramente nunca has estado en Brasil. Así... Vaya, vaya, vaya. Habérselo dicho a Asisto. Hijo de puta. No. 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 No, no, no. No trates de engañar a Azulita. Azulita te conoce. ¿Por qué todo el mundo habla en tercera persona de sí mismo? O sea... Esta es la mansión del Dr. Mecano. El Dr. Mecano es un inventor increíble. Hace mecanos. Jamás lo habría sabido, gilipollas. No es tan bueno como su amigo, el Dr. Kennex. ¿Qué? ¿Kennex? O el Dr. Lego, de los Kennex de pequeño. Ah, coño. Ahí dentro no hay más maquinitas que en el laboratorio Pokémon. ¿Deberías verlo tú también, hermanito? No. Me jodas. Voy a afagar. Llevo 21 minutos, voy a dejarlo aquí. Mauro, ¿eres el hermano mayor de esa jovencita? Suele venir por aquí de vez en cuando. Y ya no es ladrona, ¿no? Va siempre correteando de un lado para otro. Es muy traviesa. A Asisto le cuesta controlarla para que no vaya molestando al Dr. Mecano. Oh, por cierto, Mauro. ¿Vas a entrar a ver los inventos del Dr. Mecano? ¿Verdad que sí? Ven por aquí, sigue a Asisto. Asisto va a acabar en el fondo de un lago. Tenemos 21 minutos, vamos a dejarlo aquí. Porque ahora va a empezar a liarse más, seguro. Porque tiene toda la pinta. Así que bueno, por ahora parece que, aun con tirones, se puede. Parece que sí. Sí. Decidme en los comentarios si queréis que la siga, porque ya estoy viendo el problema. Que incluso antes casi se peta. Vamos, yo lo he visto a un paso de petar. Cuando he pasado de un lado a otro, ya. Dejad vuestra opinión. Decidme si queréis más. Si no, haría el segundo juego de la lista. O haría un subsilver de random lock. Claro, es una opción hacer un random lock de subsilver. Así que ya me decís. Pasad para el canal de Mario, que lo pondré ahora en las etiquetas de final de vídeo. Bueno. Y le pongo la parte en la que estábamos probando esta versión del emulador, que le daba convulsiones. A los textos. Estaría bien como easter egg ahí en plan. Bueno pues, ahora saldrá la imagen. Pasad por el canal de Mario. Dejad vuestra opinión, si preferís que siga esta o que haga subsilver. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Adiós. Si. Joder. Muy bien Mauro. Creo que ya está bien por hoy. Por hoy. Si señor. Eh. Eso le llamo yo. Un buen combate Mauro. Se nota que has aprendido mucho. Últimamente. Esta unictus ahí en mi cabeza. Últimamente. Ha sido impresionante. De la sesión. Ha sido impresionante verte manejar. Eh. Con toda naturalidad. Ese Pokémon tan grande. Ha salido a darle órdenes. Joder. Justamente. Este. Y el otro le está diciendo cómo estás bien. Tienes. Si yo estás bien. Serio. Vamos al médico. Por cierto. ¿No crees que ya es hora de que empieces a pensar en tener otros Pokémon? Hijo de puta. Y tenemos un Eevee, que… Espérate, datos, a ver si peta. Fíjate, algo ha petao. Es de Chernobyl, fíjate. Fíjate en el sprite. Hostia, la boca, tío. Se lo han cosido, tío Se lo han cosido la boca Pero qué crueldad, qué maltrato animal